Vamos con esto para... Ya, para dejar de aburrir. Vamos a recordar este último temita. Ojalá que se animen a bailarlo. Es un tema que esté en re mayor para los que quieran saber el tono. Ya, ok. ¡Adiós! 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 La dimensión ante mis ojos. Sale tu carta de despedida. Hasta ese día no comprendo. Porque me dijiste tanta sentida. Después me abandé con tantas cosas. El mundo me ha quemado toda mi vida. No hay golpes tan nacido en ese rayo. No me hubieras hecho mucho. Es un auto pronunciante. No hay golpes tan nacido en ese rayo. Porque me��o todo tornado. Es un paulo occurring exported. Estas tienen que dar los comentarios. No hay Eis a pegar, ni que Adam Es nos va seguro. Como me hace que después de tantos años Y después de dar mucha risa en mi vida Como ya se sienta, mi amor Y entiendo en la canada A veces teniendo en la canada Un daño Y luego ustedes las mujeres Entre a esa toda No tienen en la canada Todos los chicos Como ya se sientas En la canada Un daño Y después de que después de tantos años juntos Mediot en sus hijos Pointamos más Como ya se sienta Y mientras nunca que entrete Ponemos No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra No puedo seguir así en busca de la obra Yo no voy a seguir en la ciudad, no es para que la honra 3-1 por el cumpleaños de Yolandita